Estamos en la Comunidad de Vista del Valle, específicamente en la calle A, esta es la parte frontal del sector. Acabamos de realizar en forma de protesta pacífica varios juegos tradicionales, la parada de huevo, el huevo y la cuchara, corrida de saco, el pañuelo. Para de esta forma ver si le llamamos la atención a las autoridades, ya llámese el senador, la gobernadora, el síndico Aledía, Omedo Cava o cualquier autoridad que tenga que ver para que vengan el auxilio de estas tres calles de este sector que faltan por asfaltar. También estamos celebrando el 35 años que estas calles fueron asfaltadas y han sido olvidadas hasta la fecha. Esta es una comunidad que deben de prestarle más atención, ya que esta es una comunidad que es cultural y deportiva. ¿Por qué cultural y deportiva? Porque tenemos un play de sobol, tenemos una cancha de baloncetos, tenemos un club, donde a diario jóvenes de diferentes edades del sector y de otros sectores que nos visitan, practican actividades sanas y recreativas. Por lo que nosotros llamamos a que por favor vengan en el auxilio de nosotros para que afalten estas tres calles, ya que hace unos meses estuvieron en camino al medio, estuvieron en la principal, a pocos metros de nosotros y aquí no llegaron. Lo único es el asfaltado, porque tenemos gracias a Dios, el agua potable, tenemos la iluminación del sector. La única situación por la que estamos pasando nosotros, como ustedes pueden ver la calle, es el asfaltado de tres calles. Vengan como ustedes vienen en campaña, abrácennos, bébanse un cafecito con nosotros y recuerden que en Vital Valle todavía el voto. ¡Queremos la calle! 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 ¡Queremos la calle